Música Bueno amigos, sale a la cancha del banco de suplente la canita de Flycast la marca Sigma modelo Gama 2 metros 55, 4.5 de línea con el mitrorril y bueno, vamos a ver si disfrutamos de la acción y la sensibilidad de esta canita siempre digo que cuando el pez pasa cerca del aparejo ya la caña te delata la presencia del mismo porque la verdad que una sensibilidad hermosa tiene esta canita bien livianita el aparejo tiene un plomito de una onza que son 30 gramos con eso anda bien bueno, vamos a esperar si hay algún toquecito ya tengo toquecito, lo vieron en tiempo real vieron el toque ahí vamos a ver que es escuchan que ha sacado de nylon esto parece corvina pues se ha ido muy lejos parece una corvinita si, esta corvina esta corvinita voy a trabajarla bien esta corvinita la verdad que la jornada con la corvina es flojo esta es una corvina como rancho miren como llega una linda corvina se me va para abajo se me va para abajo de Cabo de Lanca esta es una linda corvinita la linda corvinita se ha cansado me mueve el calla de acá para allá me sigue sacando qué linda qué linda pedera la verdad con este tipo es una linda corvinita una hermosa corvinita la linda corvinita y ya está abajo miren como sigue sacando hay que trabajarla la linda cabezona no levanta exigiendo el equipito al máximo miércoles vamos qué linda pelea qué linda pelea mira lo que es este corbinón por favor mamá este corbinón por favor con razón costó tanto mamá de los buenos 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 se mató con este tipo corbinón de los buenos corbina de 4 kilos por lo menos 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 miren lo que es esto Mirá esta corvina Bueno Arrancó la temporada De corvina para mí por lo menos Con semejante bicho ¿Lo que es esto? Una belleza de corvina rubia Bien sana ¿Qué es este bicho? Por favor Vamos a exhibirlo Bien para la cámara Para hacer un lindo fotograma La de Fly no defrauda nunca No defrauda nunca la de Fly Qué lindo Qué belleza Qué belleza de animal La pelea que brindó Qué belleza A ver Me puedo exhibir acá En otra cámara Miren Miren qué belleza de animal Qué parrillera Corvina de 4 kilos más Miren lo que es esta Qué linda Cabezón Qué linda cabezón Con el equipito Qué lindo Qué hermoso animal Sí, 4 kilos fácil Fácil, fácil, fácil Uy, está tragada Bueno, valió la pena Hacer el aguante Semejante corvina rubia Para esta zona Para esta zona Es un corvinón Terrible Vamos todavía Ahora sí Ahora sí parece Miren Miren La acción de la carita Cabezón Miren cómo se entierra la caña El agua Después una corvinita Yo con esta caña He clavado corvinas Casi de 4 kilos No, no creo que sea el caso No, otro gatús Otro gatús Lo que pasa es que bueno Con esta caña La sensación es diferente Se apresiona Se arquea Una goma se hace Cuesta, eh Pensaba que era corvina Por el cabecío Y salió Como cuento Lindo gatús Tienen fuerza Tocatús Y para pelearla Con un equipo como este Y hablar Carra del líder Hoy batía el récord De gatús Bueno, para variar Me parece que viene otro gatús Tira el lindo Hay que reconocer que Está buena la pelea Se va moviendo de a poco Y va sacando un poquito De nada Lindo chapoteo Evidentemente me siguieron Todos los corredores Se vende muy bien la pescadería De gatús Denominado palo rosado La particularidad La particularidad que tiene Es que la carne Es muy suave La más suave de los tiburones Y no tiene espinas Porque son cartilaginosas Miren que tamaño Otra en brita Puro gatillo con la de Fly